Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. La Cascada State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada State House, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Zareto. Reserve ya al 2228-9393, La Cascada State House. Recuerda que la mejor relación es aquella en el que el amor mutuo es mayor que la necesidad mutua. La Cascada State House. Despertar cada día a empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte, la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenas tardes, buenas tardes a nuestro compañero Brian Peraza, hoy en los controles principales. Don Dennis Castillo ya se retiró a tomar un merecido descanso. Le damos las buenas tardes a don José Bustos, igualmente al compañero Alex Romero en el estudio principal. A nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos en este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí en 96.3, Radio Centro, la radio completa. Para aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no importa en qué parte del mundo esté usted, nos puede escuchar, desde luego, siempre, a través de 96.3, de costa a costa y de frontera a frontera. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede seguir escuchando en Internet. Ahí, en su teléfono inteligente, en su tablet, en su computadora. Solamente ingrese al Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así, todo completito, Programa Horizontes Costa Rica. Ahí, en estos momentos, tienen ustedes la señal en vivo, en directo, para que puedan compartirla con sus amigas, con sus amigos, puedan escuchar esta entrevista. Todas nuestras entrevistas van quedando ahí en nuestra página. Todos los días hay una nueva, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, para que la puedan compartir, repito, y la puedan escuchar en el momento en que lo deseen. Finalmente, quiero recordarles, amigos y amigas, que tenemos un WhatsApp. Si usted todavía no nos tiene ahí en su agenda de contactos, ponga ahí en su agenda telefónica, WhatsApp, Programa Horizontes. 83414142. WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142, para que ustedes, mientras nosotros estamos aquí laborando y compartiendo con nuestros invitados, puedan hacer consultas, aportes, comentarios, sugerencias, ya lo saben, vía WhatsApp, 83414142, para que usted entre, ese mismo que está sonando en estos momentos, para que ustedes entren en contacto con nosotros. Para nosotros siempre es un gusto estar a la par de todas y todos ustedes. Hoy, bueno, quiero iniciar dándole las gracias hoy al señor director de la DIS, don Eduardo Trejos, que hoy nos atendió muy amablemente. Vamos a estar programando para la próxima semana la entrevista con él. Gracias, don Eduardo Trejos, fue un gusto conocerlo y compartir con ustedes. Realmente, vamos a tener una entrevista muy interesante para ustedes. La próxima semana la vamos a compartir, ya que mañana estarán los amigos de ANEP y el viernes tenemos otro tema, seguramente lunes o martes estaremos con esa entrevista. Vamos a hablar hoy de algo muy interesante, la seguridad en la provincia de Los Mangos, en Alajuela. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades para que todos los que visitamos Alajuela y aquellos que viven en esa hermosísima provincia tengamos cada día mayor seguridad cuando nos desplazamos en diferentes partes de esa provincia? ¿Cuáles son las áreas físicamente, geográficamente, perdón, geográficamente de competencia en la dirección regional de Alajuela? Para hablar sobre este tema y algunos otros detalles, hemos invitado a nuestro buen amigo, don Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública. Ustedes recordarán que don Raúl Rivera siempre ha dicho, yo soy abogado de profesión, pero policía de corazón. Y tengo un encargo, antes de empezar el programa de hoy, ya empezamos a recibir algunos saludos. La señora directora del Grupo Extra, doña Yari Gómez, nos decía, por favor, me saluda a don Raúl, excelente persona, excelente profesional. Nuestro buen amigo Edi Jiménez también nos escribió, nos decía, ah, caramba, hace días no escuchaba yo a don Raúl por ningún lado, qué bueno, hoy voy a estar emperillado con horizontes y ahora vamos a seguir leyendo ahí algunos de los mensajes. Demosle la bienvenida a nuestro invitado, comisionado Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública en la provincia de Alajuela. Gracias por estar con nosotros hoy aquí, en vivo, en directo, en Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana. Don Edgar, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes a todos y todos los oyentes del programa Horizonte. En efecto, ya hace tiempito no nos hablábamos ni estábamos por su excelente programa. Para responder a doña Yari y a toda la gente del Grupo Extra, pues también mi saludo y mi agradecimiento siempre por estar pendientes de todo lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? Y pues para todas las personas que nos escuchan, sobre todo la gente de Alajuela, pues estamos siempre a la orden y pues haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas mejor cada día. Para nosotros es un gusto, comisionado Raúl Rivera, estar con usted en este mes de celebración del 13º aniversario del programa de Cultura Ciudadana Horizonte. Y hablando de eso, tenemos unos mensajitos aquí que queremos compartir con usted, don Raúl, y con los miles de oyentes. Escuchemos al señor Ministro de Seguridad Pública. Un saludo muy cordial y muy especial para el programa Horizonte y a don Edgar, por supuesto, en este 13º aniversario, a motivarlos a seguir adelante en esta labor tan importante. Un abrazo y muchas bendiciones de parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad. Ahora escuchemos al señor Viceministro, don Luis Carlos Castillo. Un saludo afectuoso al programa de Cultura Ciudadana Horizonte en su 13º aniversario, y por supuesto a su director y amigo, don Edgar O. Muchas felicidades por estos 13 años de éxitos que ha llevado siempre con consignas buenas y positivas, y le pido que siga en esa línea trabajando por el bien común. Muchas gracias, don Edgar, muchas felicidades. Mi nombre es Luis Carlos Castillo, Viceministro de Seguridad Pública. Un abrazo y felicidades. Nosotros muy agradecidos por esas muestras de aprecio y de cariño. Ahora después, antes de ir a la pausa, después de la pausa, más bien a las 3.30, vendremos con el saludo del señor director de la Fuerza Pública y el subdirector. Don Raúl Rivera, para entrar en materia, ¿cuál es la zona de competencia de la dirección regional de Alajuela, hablando en términos geográficos? Porque uno piensa en Alajuela y uno piensa en el Parque Juan Santa María, etcétera, etcétera, pero es una zona muy extensa. ¿Podría usted tener la gentileza de limitarlo para los oyentes de Horizontes? Así es, don Edgar, claro, con todo gusto. Y tiene razón usted, tal vez Alajuela la gente piensa aeropuerto, el centro de Alajuela, el estado Alejandro Morera y algunas otras cosas más por ahí del centro. Sin embargo, nosotros prácticamente limitamos con Punta Arenas, con San Carlos, San José Heredia, ¿verdad? Tenemos 10 delegaciones, las cuales son Orotina, San Mateo, Atenas, la delegación central de Alajuela, que se divide en dos delegaciones. También por este otro lado tenemos a Palmares, a San Ramón, Naranjo, Sarchí. Ese es el extenso territorio que cubre la región de Alajuela. Ah, bueno, se me estaba olvidando San Ramón también, que es la parte de la sede de Occidente, la dirección regional de Alajuela. En este caso tenemos dos subdirectores, una subdirectora que se encarga de la parte central y un subdirector que es el comandante Cristian Zamora, que se encarga de la sede de Occidente. En el centro tenemos a la licenciada Jacqueline Soto como subdirectora. Es una zona bastante extensa. ¿Y cuáles son la mayor parte de las incidencias? O sea, desafortunadamente, uno quisiera que no se den incidencias, pero ese sería el mundo perfecto. Y Costa Rica, como cualquier otro país, no es perfecto. Tenemos siempre algunos sujetos que se dedican al narcomenudeo, tenemos otros que se dedican al bajonazo de vehículos, otros a la tacha de viviendas, tacha de vehículos, al hurto, al carterazo, etcétera, etcétera. El narcomenudeo, ahora el narco en gran escala también en una provincia como la de Alajuela que va con ruta hacia el norte, que algunos la traen por el lado de la zona sur, por la zona atlántica, la dejan enfriando un poquitito ahí por algunas zonas de las que están dentro de la dirección regional para luego seguir su camino hacia el norte. Coméntenos cuáles son las mayores incidencias, comisionado Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública en la provincia de Alajuela. ¿Cuáles son esas mayores incidencias? Así es, don Edgar. Alajuela tiene una peculiaridad en el sentido de que el centro de Alajuela está rodeado de 51 asentamientos. En este sentido tenemos varios asentamientos los cuales nos generan algún tipo de incidencia, sobre todo de delitos contra la propiedad, como asaltos, hurtos, y también la distribución y consumo de droga. En este caso hemos estado realizando acciones operativas importantes y hemos tenido éxito, sin embargo no estamos conformes con esa disminución del 21, casi 22% en delitos contra la propiedad, en el sentido de asaltos, hurtos y sobre todo robo de vehículos, que son las tres modalidades que hemos logrado ir controlando y es por eso que hemos estado trabajando fuertemente. Le repito, Alajuela está rodeada por 51 asentamientos de los cuales tenemos algunos importantes, como las gradas, como el sector de Santa Rita. Yo siempre digo que le digan Santa Rita porque mucha gente le dice infiernillo y a mí no me gusta que la gente condene las comunidades con ese tipo de adjetivos, ¿verdad? Tienen toda la razón. Yo le digo Santa Rita, se llama Santa Rita, es ese sector también, y algunos otros como el precario Caro Quintero y otros lugares de donde vive gente además muy decente, pero también tenemos algunas personas que se dedican a realizar algunas acciones, sobre todo de delitos contra la propiedad, y estamos tratando y trabajando científicamente en conjunto con el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad y nuestro Departamento de Análisis Policial, para sobre todo atacar los fenómenos criminales en las zonas donde mayor se presentan. Y otra cosa que usted tiene absoluta razón, tenemos una gran parte de la Ruta 27, que es una ruta de paso de algunas situaciones importantes y desagradables para nosotros también, como la droga y otro tipo de situaciones, como los asaltos a los furgones que transportan alimentos o alguna otra cosa, por lo tanto tenemos operativos importantes para garantizar la seguridad de las personas que transitan por esa ruta y por la Ruta 1, que también prácticamente estamos desde el aeropuerto hasta prácticamente Esparza. Una zona bastante extensa, usted escucha en vivo, en directo, aquí en Horizonte, del programa de Cultura Ciudadana, al comisionado Raúl Rivera, él es el director regional de la Fuerza Pública de la provincia de Alajuela. Con él conversaremos durante la tarde de hoy, acá en Horizonte, del programa de Cultura Ciudadana, para que ustedes y nosotros nos informemos adecuadamente acerca del trabajo que lleva a cabo estos cientos de mujeres y hombres valientes que visten el uniforme de la Fuerza Pública, bajo el mando y la coordinación del comisionado Raúl Rivera en la provincia de Alajuela. De lo que se trata es de que ustedes y nosotros valoremos el esfuerzo, y por qué no mencionarlo, el riesgo de su propia integridad física y hasta sus vidas que llevan a cabo las y los oficiales de Fuerza Pública. Así es que nosotros acá desde Horizonte siempre le pedimos a Diosito que los tenga con bien, que los cuide y que sigan adelante. Comisionado Raúl Rivera, en el campo de lo que es el narcomenudeo y el regreso a clases, ahora que ya nuestras niñas y nuestros niños han regresado a los centros educativos, ¿qué se hace en la provincia de Alajuela para evitar que estos desalmados que llegan a ofrecerle la primera dosis gratis a nuestros niños? Porque ya no son ni preadolescentes, a los niños los están tratando de embarcar con el consumo de las drogas. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué programas preventivos tiene la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Alajuela? Sí, don Edgar, esto es sumamente importante. Nuestro principal valor en este caso son los niños que, como decimos nosotros en Buentico, van para arriba, tenemos varios programas preventivos, sobre todo con el programa regional antidrogas o PRAT, donde se inicia y se realizan charlas para los niños que van desde la preparatoria hasta prácticamente el undécimo año del colegio, también se realizan inspecciones constantes en conjunto con la Policía Canina de la Fuerza Pública, de la Dirección de Unidades Especializadas, pero también iniciamos una serie de charlas, no solo a los niños, sino también para los padres con el objeto de que se resistan, que informen y que en el momento en que vean cualquier situación sospechosa, pues obviamente llamen al 911 o llamen a la delegación más cercana para nosotros actuar. En este caso tenemos un programa regional antidrogas bastante fortalecido, así como también la dirección de programas preventivos. En este caso nosotros hemos venido realizando charlas importantes y ahora al inicio de clases también ya tenemos programadas una serie de visitas a escuelas y colegios, sobre todo de lugares donde también ya tenemos identificados a algunas personas que lamentablemente se dedican a este tipo de actividades, con el objeto no solo de evitar que se presente la distribución de drogas o la procuración de drogas a menores de edad, sino también sacar a estas personas de la calle, porque nada hacemos nosotros con dar charlas y decirle a los niños que resistan y demás situaciones si no sacamos a esta gente de la calle. Y en ese sentido yo también quiero pedirle la colaboración a todas las personas que nos escuchan en este momento, inclusive no solo a las de La Juela, a las personas de todo Costa Rica que denuncien, que denuncien a esas personas que ustedes ven raras cerca de las escuelas o cerca de sus casas, con el objeto de irlos sacando de la calle. Ya se ha sacado una cantidad importante de personas, una cantidad importante de droga, pero esto apenas está comenzando, apenas tenemos nosotros 10 meses de estar en la provincia de La Juela y es así como nosotros en este momento estamos encaminados sobre todo a ir erradicando esa situación tan lamentable de la distribución y el consumo de drogas, no solo en menores de edad, sino también en todo tipo de personas que lamentablemente inclusive hasta destruye familias. Usted escucha al comisionado Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública de La Juela, en vivo, en directo, hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Ese WhatsApp que ustedes oyen ahí es el 8341414142 para que usted nos envíe sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus aportes, sus preguntas para el señor comisionado, director regional de la Fuerza Pública en La Juela, comisionado Raúl Rivera. 8341414142, ese es nuestro WhatsApp, ya nos han entrado varios que ya ahorita los vamos a leer, mientras tanto vamos a continuar un poquito más avanzando en la conversación con el comisionado Raúl Rivera. Así es que un poco de calma para esos que ya me están poniendo que por qué no he leído sus mensajes, aquí los leemos todos, no se preocupen. Señor comisionado, el señor ministro mencionó a la provincia de La Juela como una zona en la cual se ha dado una baja en diferentes delitos, ¿cómo se logra eso? ¿Motivando al personal, al recurso humano? ¿Se logra eso con más implementación, habituallamiento, con más motocicletas o con más vehículos? Coméntenos, por favor, para entender cómo se obtienen esos resultados positivos que don Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad Pública, lo hizo público hace unos días al decir que en la provincia de La Juela los resultados han sido excelentes. Sí, bueno, primero que todo agradecerle al señor ministro de Seguridad, al licenciado Michael Soto, como dicen los jugadores de fútbol, por la oportunidad que me dio de regresar, de retornar a la provincia de La Juela como director. Y es así como me di a la tarea con el equipo de trabajo, primero que todo tratar de motivar al personal, a los muchachos que son los que hacen el trabajo en la calle. Nosotros no hacemos nada como directores si no tenemos a nuestro personal motivado, por lo menos tratando siempre de motivarlo de diversas formas y sobre todo que ellos estén siempre trabajando de la mejor forma posible. En este caso hemos venido analizando las situaciones poco a poco, nos hemos sentado, hemos trabajado en conjunto con el Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad, ellos nos han mostrado los puntos más álgidos de la provincia de La Juela y es así como hemos venido realizando acciones operativas importantes en cada uno de esos lugares. Pero otra de las situaciones importantes es que nosotros no podemos trabajar solos, don Edgar. Y en este sentido también quiero agradecerle al licenciado Álvaro González que es el jefe del OIJ de la provincia de La Juela, probablemente ya usted en algún momento lo ha tenido ahí porque él estaba anteriormente en la sección de homicidios del OIJ, ahora está de director del OIJ de la provincia de La Juela y quiero agradecerle a don Álvaro también por la colaboración, por asistir a las reuniones constantes de incidencia criminal que le denominamos nosotros, indicándonos siempre dónde exactamente se están presentando los fenómenos criminales. Y en este caso hemos tenido una disminución importante en tres modalidades específicas, en el robo de vehículos, en los asaltos y en los hurtos. Una de las cosas importantes también a la hora de, por ejemplo, la disminución de los hurtos son los consejos preventivos que brinda la dirección de programas preventivos policiales de la provincia de La Juela cuando se va a lugares, cuando se va a establecimientos comerciales, cuando se va a centros comerciales, que es donde más, por ejemplo, se pierden, la gente pierde los celulares, la gente va a los baños, dejan los bolsos botados y situaciones así. Esto nos genera a nosotros un gran incremento en denuncias. Y esto se debe al descuido de algunas personas. También importante es el control que hemos ejercido sobre algunas zonas donde se presentaban una cantidad considerable de asaltos. Y hay una situación que yo les decía a mis jefes de delegación, no puede ser que nos asalten en un parque. Los parques tienen que estar tomados para las personas. Entonces, una de las situaciones principales también, y de los principales objetivos que me planteé en el momento de ingresar a la provincia de La Juela es tomar los parques. No puede ser que una persona esté fumando marihuana en un parque a la par de los chiquitos que se están divirtiendo. Eso es inaceptable. Y esa es una situación que yo he tratado poco a poco de ir influyendo en los jefes de las delegaciones, de las distintas, de las diez delegaciones de La Juela, para que ellos también se lo distribuyan a su personal con el objeto de que tengamos esos parques y esos sitios, esos espacios seguros para las personas, para que puedan divertirse y así, pues obviamente alejarse de las drogas y evitar cualquier otro tipo de delitos. Estamos en Horizontes. Usted está escuchando a don Raúl Rivera, comisionado de la Fuerza Pública, director regional en la provincia de La Juela. Nos han enviado una gran cantidad de mensajes que ya voy a empezar a leer poco a poco. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 83414142. Anótelo ahí, 83414142. De vez en cuando le bajamos el volumen a la maquinita para que no nos distraiga. Sin embargo, algunos nos dicen que sí están llegando. Claro que sí están llegando, no se preocupen. Vamos a ver, don Raúl, le voy a leer algunos de los mensajes. Nos dice por acá, el amigo cuyo teléfono termina en 2865. Es Johanny Hernández Ramírez. Estimado don Raúl, gracias por el trabajo arduo de la Policía Nacional. Consulta, la Policía tiene autorización de deportar indocumentados o personas con antecedentes. Es porque he notado una presencia enorme de extranjeros en La Juela. ¿Qué acciones vienen en el tema migratorio? Le pregunta Johanny Hernández Ramírez. Don Raúl. Bueno, sí, específicamente en este sentido, en materia de extranjería, hemos realizado operativos importantes en conjunto con la Dirección General de Migración, sobre todo en este tiempo que en sectores cafetaleros de La Juela, como las partes altas, como Poaz, San Ramón y otros lugares donde se dedican también Naranjo, que se dedican a la producción cafetalera, pues hemos realizado operativos importantes y en los megaoperativos también trabajamos en conjunto con la Dirección de Migración para detectar la presencia de personas extranjeras que estén indocumentadas. Y en este caso, cuando las localizamos, pues obviamente coordinamos con la Dirección de Migración con el objeto de que se regularice su situación o bien si procede el rechazo inmediato o la deportación de estas personas, pues también se realiza de esta forma, todo en coordinación con Migración Extranjería y hemos tenido también un apoyo invaluable de este departamento. Excelente, así se le responde el señor comisionado, director regional de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, al señor Johanin, que nos hacía una consulta. Por acá nos dice una buena amiga de este servidor, Marta Odio, felicidades por el trabajo que realizan a La Juela. En 10 meses es muy evidente su labor, nos dice la buena amiga Marta Odio, a quien le mandamos un abrazo respetuoso. Viene por acá otro amigo del 1960, el 1960, así termina su número telefónico, dice que es Mati. Dice, buenas tardes, don Edgar, saludos al señor Raúl. Los felicito por el trabajo que se está haciendo en Naranjo, porque ya no encontramos por todo lado las personas con problemas de alcohol, pero como consejo, por esos recorridos que hacen en los pueblos, llevan las luces encendidas, parece que les estamos avisando, aquí vamos. Es decir, le da un reconocimiento, pero al mismo tiempo le da una recomendación, don Raúl, la persona, don Mati, o Mati no sé si es hombre o mujer, porque tiene la foto de un niño en su presentación, dice que lo que no le convence es el asunto de las luces, eso es de nunca terminar, ¿verdad? Unos dicen que da más presencia, otros dicen, como bien lo dice Mati acá, aquí vamos nosotros. ¿Qué le decimos, don Raúl? Bueno, la labor, primero que todo, muchas gracias por los conceptos, y sí, Naranjo es un lugar que hemos tratado de venir interviniendo fuertemente, porque era una de las zonas donde se presentaban algún tipo de situaciones importantes, y en este caso, pues obviamente, las luces de las unidades, lo que demuestra es una situación de prevención, en el momento en que nosotros estemos realizando algún tipo de objetivo en el cual no sea necesario la utilización, pues no las utilizamos, sin embargo, regularmente las usamos por la naturaleza preventiva de la fuerza pública, y es este el caso. En algún momento, pues, por ejemplo, en los megaoperativos, cuando intervenimos en algunas zonas vulnerables, pues no utilizamos ni las sirenas, ni las rotativas, para que obviamente la gente no se dé cuenta que estamos ingresando a los lugares, pero sí, es una situación meramente preventiva cuando se utilizan las luces de las unidades. Gracias, señor comisionado. Don Julio, el buen amigo Don Julio, nos dice, conectado 24-7 con Horizontes, excelente tema y reporta sintonía, gracias Don Julio. Don Jorge Ramírez dice, buenas tardes Don Edgar, hay que felicitar a esta policía que nos cuida, uno anda en la ciudad y se siente seguro al ver uniformados y patrullas que pasan, hay mucha gente joven, es bueno, la Corte, seguramente la Corte Suprema debería ayudarlos, gracias, felicitar también, felicitarlos. Dice, también patrullan las montañas y los campos, muchas gracias, le dice Don Jorge Ramírez. Luego venimos con otro comentario por acá, del 92-46, que dice que es Yaret, dice, el coronel Raúl Rivera es uno de los grandes líderes que este país necesita, es un excelente trabajo en Alajuela, siga adelante coronel, que la envidia de muchos es por el trabajo tan bueno que hace su persona en el ámbito policial de Alajuela. Y yo hago eco de eso, desafortunadamente hay personas que cuando alguien hace las cosas bien se dedican a tratar de practicar el deporte más viejo de algunos ticos, le hace cerrucho, eso lo dice Edgar Ouell, lo digo yo. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, cuando la gente hace bien las cosas, en lugar de tratar de imitar lo bueno y lo que ha sido exitoso y replicar, ¿por qué no? Si lo hizo Raúl o si lo hizo X o Y o Z, si le dio resultado, implementémoslo, pero no, hay gente que lo que quiere es aquel chiste de las langostas, bajarlos para que todos estén al mismo nivel, eso no se vale. El amigo de el 1769 nos dice por acá, vamos a ver quién es, Gilbert, dice, felicidades Don Edgar en su aniversario, muchas gracias Gilbert, el mejor director de la fuerza pública, saludos al coronel, así le dice el 1769, viene por acá otro, por acá, quiero irse los leyendo para después irnos a la pausa, dice el amigo del 3424 que es Marlon, dice, excelente invitado, Don Raúl Rivera nos dice, gracias, dice Eric también por acá, excelente, buen líder de los pocos en fuerza pública, saludos a mi coronel Rivera de parte del teniente Mendoza nos dice, vamos a ver, tenemos otro por acá el 3583, usted está como para lanzar un concurso de simpatía, señor comisionado, ha hecho una buena labor y realmente me gusta esto, y les quiero hacer público que esta copia de este programa va para, yo sé que en prensa lo están grabando, sin embargo se lo vamos a pasar al señor ministro, igual que siempre lo hacemos con todos, porque me parece que el reconocimiento tiene que llegarle al señor ministro. Salquiel dice, sintonizando el programa, es un reporte de sintonía, el 5784 nos dice excelente, vamos a ver otro por acá, Don Jorge Coronado nos reporta la sintonía, nos dice que está excelente el tema, Ramón Rodríguez, buenas tardes, señor, estamos en sintonía de tan excelente programa, ojalá todos los programas en el medio abrieran sus micrófonos a la sociedad civil costarricense, muchas gracias Don Ramón Rodríguez por sus conceptos y por sus palabras. Viene otro por acá, les recuerdo, está abierto nuestro WhatsApp, ustedes se preguntarán de dónde están saliendo estos mensajes, bueno, anótenos ahí en su contacto, en su teléfono, WhatsApp, programa Horizontes, 8341-4142, muy fácil, WhatsApp, programa Horizontes, 8341-4142, el 4888 nos dice, lo felicito, lo felicito de Zamora, Coronel, de parte de Zamora, Coronel siga adelante, termina con 4888. Vamos a ir nosotros a una pausa, y ahora también le vamos a leer otros mensajes de algunos oficiales que nos han estado enviando aquí, y ya me están presionando, seguramente creerán que yo los voy a tapar aquí, ni Don Raúl me ha dicho que no le lea lo bueno, lo malo, lo feo, lo regular, ni yo lo hago, así es que no se preocupen, un poquitito de calma, me han mandado cualquier cantidad de fotografías de unos orinales que están malos, unos llavines que están malos, lavatorios fuera de servicio, unos rotulados, otros sin rotular, otros orinales que no se sabe si lo que tienen es cerveza o qué será lo que tienen por ahí, en fin, me han mandado algunas cositas que ya ahora se las voy a leer a Don Raúl, así es que un poquitito de calma, un momentito, vamos a una pausa, si usted me lo permite, Don Raúl, ¿me permite ir a la pausa? Claro que sí, Don Edgar, con muchísimo gusto. Gracias, ustedes amigos, manténganse en sintonía de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, retornamos en breve con algunas preguntas de policías que evidentemente son de la zona de Alajuela porque nos están mandando aquí algunas cosas de un portón y no sé qué otras cosas, retornamos en breve, recuerden, somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. La Cascada State House, nuestra especialidad, carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad. En un ambiente relajante y con excelente atención, disfruten su almuerzo, cena familiar o de negocios. La Cascada State House, con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico. Desde 1965, Restaurante La Cascada, en San Rafael de Escazú, costado oeste de Super Sareto. Reserve ya al 22-28-93-93, La Cascada State House. Vamos, 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 retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos cualquier cantidad de mensajes que han venido entrando al 83-41-4142. Hoy conversamos con el señor director regional de la Fuerza Pública en la provincia de Alajuela, el comisionado Raúl Rivera. Y así como nos dice el señor ministro, que don Michael Soto siempre dice, suéltelo, don Edgar, no me tape ninguno. Don Raúl también me dice, suéltelos, no se preocupe, mande todos los comentarios. Ok, vamos a leer primero uno aquí, que viene entrando de Johnny. Dice, don Edgar, la mitad de la comandancia nueva de Alajuela, inaugurada hace muy poco, muy poco tiempo, no sirve. Eso, eso ya para nadie es un secreto. Sería muy bueno investigar qué sucede con la garantía de este edificio. No es posible que existan fallas tan notorias en un edificio que costó más de mil millones. Y está nueva, nos dice Johnny, cuyo teléfono termina en 7747. Gracias, Johnny. Vamos a leer de una vez otras quejas acá que tengo para don Raúl, para que la responda de un solo golpe. Dice por acá, bueno, dice, por ejemplo, ¿qué es lo que les impide comprar un control para el portón principal de la delegación policial de Alajuela? ¿O acaso no es importante el resguardo y la seguridad de los oficiales sin mencionar activos y armas que ahí se albergan? Es decir, hay un portón que está malo ahí. Después continúa. ¿Cómo es que no se les ha ocurrido reforzar con al menos un oficial más ese mismo lugar, que cuando llevan a un detenido que se ha jalado su buena torta, el oficial tiene que rifársela con un montón de, entre comillas, ciudadanos, cierra comillas, molestos por la aprehensión de uno de estos pobrecitos? O que se refiera también al eterno problema de los desagües de la cocina, que no son industriales y solo les ponen una silla a las piletas para que no las utilicen. Y lo mejor, habilitan una pileta con un rótulo que contiene la prohibición de consumir agua, porque no es potable. Dice, para brindar una mejor seguridad en la provincia, tenemos que iniciar en casa condiciones mínimas para quienes tienen que salir a exponer su integridad. Igual tenemos una armería en la que los focos y las esposas son para un pequeño grupo de oficiales, que es que unos valen más que otros y no son merecedores para que nos asignen los equipos mínimos. Don Raúl, lo dejo con ese montón de consultas para que usted les responda a los oficiales que le están haciendo las consultas. Claro que sí, don Edgar, y con todo gusto. Primero que todo, en cuanto a la situación del portón, pues yo ya lo hice ver, ya estamos en coordinaciones con el reto de repararlo, porque además el portón está malo. Resulta que el control lo perdieron, estas situaciones son totalmente increíbles, es que una delegación, ahí lo están diciendo claramente nuestros compañeros policías, una delegación tan nueva es increíble que, por ejemplo, hayan perdido el control remoto del portón que están hablando, que es el portón de ingreso a la delegación. Y le cuento, sí, es cierto, la vez pasada estaba yo hablando, yo creía que estaba hablando con un ciudadano, y estaba hablando con una persona que venía saliendo de las celdas ahí de la delegación. Entonces yo me reuní con los jefes y les dije que era increíble que esas situaciones estuvieran pasando. Hemos tratado de incrementar los controles con el objeto de evitar este tipo de situaciones. Ya en la parte interna de la delegación, pues yo le voy a decir a usted una cosa, cuando uno estrena una situación... Perdón para terminar con el famoso control, ¿se va a comprar el control para el portón entonces? Sí señor, sí señor, ya estamos tramitando toda esa situación, pero lo más importante es tramitar la reparación, porque el portón llega hasta cierto momento y llega un momento en que se traba, entonces hay que levantarlo un poquito para que obviamente pueda funcionar. Ok, además del control entonces hay que reparar el portón, ¿correcto? Sí señor, ya todo eso está en trámite. Ok, maravilloso. En cuanto a la delegación en sí, en la parte interna y los desagües y demás situaciones, yo sí quisiera decirle una situación y que es bastante dolorosa, cuando a uno le dan algo nuevo uno tiene que cuidarlo, y es increíble llegar a esa delegación y cuando usted va a abrir una puerta se encuentra que no tiene los llavines. Sí, aquí las dos llavines. O cuando usted ingresa en un baño, o sea, los llavines no se fueron, no se desaparecieron solos, ¿verdad? Alguien se los dejó. Y usted sabe que yo digo las cosas como son, don Ecar, y por eso le digo que me tire todo como es, porque también me gusta hablar como es. ¿Qué pasa con los desagües? Que los muchachos a la hora de, pues, desechar los alimentos que no se van a comer, los tiran adentro de los desagües y obviamente el desagüe, por más industrial que sea, se va a ataquear. Esto no estoy echándole yo la culpa a los muchachos, porque sí, pues, ha existido ahí un problemita en cuanto a los desagües de la delegación. Ya el comisionado Reinaldo González, el subdirector general de la Fuerza Pública, está encargándose de esta situación. Ya se está a la espera de la llegada de la empresa que va a realizar las reparaciones, pero también yo le pido a todas las personas, a todos los muchachos que utilizan las instalaciones de la delegación policial de Alajuela, que las cuiden. Porque, por ejemplo, como le repito, esas no se fueron solos. Las llaves para, por ejemplo, desaguar los inodoros quebradas, inodoros quebrados, sin tapa. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Entonces, después se reclama una situación de la cual yo mismo he sido responsable. Seamos responsables los dos. Yo, como director regional, garantizo que voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esa delegación esté al 100%, como lo dicen, porque ahí es una situación de calidad de vida para los muchachos que son los que dan la vida y salen a trabajar por la ciudadanía. Eso lo tengo sumamente claro. Y en 30 años que tengo de ser policía, y en algunos años que ya tengo de ser jefe, siempre me preocupo por la gente. Y en este caso, pongo mi honorabilidad de por medio para que cualquiera de los muchachos que han trabajado conmigo en otras direcciones regionales puedan garantizar que siempre lo primero han sido ellos y el resto. Ahí veremos qué se hace. Pero lo primero es el personal policial. Ya hemos recibido también visitas de los personeros de la ANEP, que ellos saben cómo está la situación. Ya, inclusive, el director general de la Fuerza Pública respondió unas inquietudes que también el sindicato en este sentido les hizo. Y ya estamos trabajando. Y hasta que eso no esté bien reparado, pues obviamente no me cansaré para que los muchachos puedan estar de la mejor forma posible, porque ellos son nuestra mayor garantía para estos resultados que estamos teniendo en Alajuela. Gracias, señor comisionado, don Raúl Rivera, por esa respuesta tan amplia. Me parece que sí, ya esto lo digo yo como ciudadano. Aquí también hay una responsabilidad de los usuarios de esas áreas. Realmente cuando uno ve y que no se les da el uso más conveniente, pues las cosas se van a deteriorar. Así es que a las y los oficiales también a colaborar para que las cosas estén bien. Nos dice por acá, Randy, nos dice en frecuencia, don Raúl, mis saludos. Los oficiales de programas le tienen un alta estima, siempre por todo su apoyo que nos ha dado. Es muy buena persona, le deseo muchos éxitos, apoyó mucho el trabajo preventivo y las iniciativas. Le dice Randy a usted acá, a través de nuestro WhatsApp, 83414142. Yo quiero hacer público algo que don Raúl, yo sé que no le gusta que yo lo diga, pero sí lo quiero hacer público, porque a mí me gusta ser muy claro y muy directo en las cosas. Los que me han escuchado desde hace 13 años saben que esa es mi manera de ser. Don Raúl Rivera se encuentra en su periodo de vacaciones. Yo quiero agradecerle públicamente que se tomara el tiempo para atendernos hoy. El señor ministro Michael Soto, cuando habló conmigo, me dijo, excelente que Raúl esté en el programa. Así es que también le agradezco mucho al señor ministro. Y hablando de esos saluditos, les estaba pidiendo unos saluditos que quiero ponerle aquí. Si Raúl hubiera, me permite un momentito para escucharlos. ¿Me permite, don Raúl? Sí, sí, claro, claro. Y vamos con todos los amigos para que lo escuchen. Hola, amigos de Horizontes, les habla Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública. Les deseo un feliz aniversario y espero que estén junto a nosotros muchísimos años más informando y llevando cultura al pueblo costarricense. Ahora escuchemos al señor subdirector, don Enrique Arguedas. Don Edgar, buenas tardes, buenas tardes para los oyentes de Horizontes. Primero que nada felicitarlo por este treceavo aniversario. Demuestra nada más y nada menos la constancia y el espíritu que ha tenido usted ahí y la mantención de ese programa también refleja la importancia de las cosas que se han transmitido. Característico del buen costarricense, y usted es emblema en eso, es el tema de la comunicación, la transparencia, el permitir que todos tengan una posibilidad de opinar, cada quien haga ver sus puntos de vista dentro del marco legal y dentro de la racionabilidad que debemos tener cuando expresamos nuestras ideas, y del respeto, por supuesto, de lo que piensa la persona que está a la par, porque de repente no va a pensar igual que nosotros. Mil felicidades, siempre por acá un amigo, al servicio suyo, y a todos los oyentes de Horizontes, máxime allá a todos los compañeros y compañeras policías que todos los días hacen grande esta institución. Dios lo bendiga y que cumpla este programa muchísimos años más. Bien, son algunos de los buenos deseos. Escucharon ustedes primero al señor director de la Fuerza Pública, el comisario Daniel Calderón, y luego al señor subdirector, don Enrique Arguedas Cosa, que nosotros agradecemos mucho. Sigue entrando aquí, don Raúl, ya le leímos las partes, digamos, más fuertes del asunto, pero aquí viene entrando una gran cantidad de saludos que yo quiero leerle, dice el 6577, que dice que es Alex San. Buenas tardes, saludos al comisionado Raúl Rivera, he tenido el placer de trabajar con él, es un líder y no un jefe, lo felicito por el trabajo que siempre ha dirigido, es comprometido con lo que hace. Dice, humanista, le gusta que las cosas se hagan de la mejor manera, mis respetos para él, estoy seguro de que algunas cosas que parece que cuestionan por ahí de deterioros ya han sido tramitados, no es por cuestión de él que estén así, son temas que no sólo él debe de resolver, le dice Alex San a la audiencia de Horizontes y a don Raúl también por acá. Viene por acá también otro mensaje más, el 1584, Jorge Espinosa, mis respetos y saludos para mi comisionado Raúl Rivera, es un honor tenerlo como líder, siempre buscando el bienestar de cada uno de nosotros, Dios le bendiga, le dice Jorge Espinosa, cuyo teléfono termina en 1584. Dice por acá, vamos a ver, don Edgar, por favor al grano, estos vandalismos de los mismos oficiales, digo los malos oficiales que dañan las instalaciones, despidos sin responsabilidad patronal para esos vándalos y rescatar a los buenos y a los valientes con mística, le dice Julio Zúñiga, gracias Julio por ese mensaje también y esa llamada de atención, la verdad es que sí, hay que ponerse las pilas a cuidar las cosas, las cosas están muy caras y somos un país pobre. Le dice por acá también a don Raúl del 34, Marlon, dice, la delegación es multicultural, al igual que las costumbres, pero aquí se habla de un tema de capacidad no producida por nuestro comandante, el error es la capacidad para que fue construida la delegación nueva y esto hace que colapsen tanto las aguas residuales, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de planificación y proyección a futuro y mal cálculo de cuánta policía se podía albergar aquí, le dice Marlon, cuyo teléfono termina en 3424. Me tiene bombardeado, don Raúl, sigo aquí, 6866. Es usted como una persona muy querida en la Fuerza Pública y realmente usted sabe que yo también lo aprecio mucho, comisionado, y se lo puedo decir públicamente. Este servidor, Edgar, siempre le agradezco muchas cosas a usted. Viene por acá también el 6866, 6866, que es, vamos a ver si tiene nombre, Rafael dice, excelente programa, ojalá existieran más programas como este. Muchas felicidades por su 13 aniversario, Dios los bendiga. Muchas gracias, Rafael, por esos buenos deseos. José Miguel dice, en sintonía, saludos, trabajo para el Ministerio de Educación Pública y pasa casi lo mismo, trabajamos en condiciones no óptimas de espacio y salud ocupacional. Siempre en sintonía, dice José Miguel. Luego viene por acá otro por acá, que increíble. Jones dice, los altos funcionarios desgraciadamente los tienen con las manos atadas, solo pueden hablar de lo que están haciendo y no de lo que pueden hacer. Los tienen sin presupuesto y abandonados, les acaban de quitar incentivos y si hablan se quedan sin carrera policial. El pueblo los necesita, les dice Jones, acá a través de Horizontes. Viene otro por acá, el 4430, es Mariano, una cara muy simpática, hay una bebita ahí con carita de gatito. Dice, buenas tardes, saludos para el comisionado Raúl Rivera, felicitarlo por la gran labor que está realizando en la provincia de Alajuela, M. Sandoval, cuyo teléfono termina en 4430. Vamos con otro, Javier Salas dice, qué bonito ver por qué se quita recursos a los cantones y que si ya está batallando para sacar adelante su cantón con condiciones difíciles y piden recursos para llevarlos a la región a trabajar. Don Raúl, para que se haga un resumen, ustedes nos quedan, nos quedan, ¿qué? Cuatro minutos, más o menos. Ah, bueno, perdón, don Mario Mazariegos, un buen amigo, dice, buenas tardes, don Edgar. El buen policía nace, no se hace. Saludos al comisionado Raúl Rivera, le dice don Mario Mazariegos. Y voy con el último, ya aquí para no bajar a ninguno por fuera, 3315, que es Daniel Cuevas. Buenas tardes, saludos al comisionado Raúl Rivera, la motivación al personal policial es muy importante por parte del líder de la región. Excelente liderazgo de su parte, mis respetos y saludos, coronel Raúl Rivera, atentamente, Daniel Cuevas. Lo dejo para que usted se dirija a sus miles de seguidores que tiene, don Raúl. Bueno, don Edgar, bueno, ya casi lloro, como dicen, ¿verdad? Este, porque he escuchado nombres de gente con la que trabajé ya hace mucho tiempo. Ajá. De San José, de Heredia, de las unidades especializadas, y eso me hace sentirme sumamente orgulloso, pues, de lo que he venido haciendo yo a lo largo de mi carrera, que este año ya cumplo 30 años, y se me había olvidado, y quería decirle de una vez, yo sé que en algún momento va a poner, o no sé si ya lo puso mi mensaje, pero también felicitarlo a usted por este aniversario de Horizontes, y ojalá que siga con esa idea de trabajo y con esa idea de llevarle a la gente las cosas tal y como son, sin censura, como dicen, ¿verdad? Prácticamente. Aquí se habla todo, lo bueno y lo malo. Y en este sentido, pues, también quiero agradecerle a todas las personas que han llamado para reconocer mi trabajo. Sin embargo, me falta mucho en Alajuela. Primero que todo, lo que me falta es lo que dijo un policía. Primero nosotros, para poder salir bien a trabajar a la calle. Tengo mucha tarea por delante en este sentido, y ahí un muchacho, Marlon, que recuerdo, tiene razón, cuando dice que en muchas ocasiones la capacidad nuestra de albergue ya se hace muy pequeña a la hora de realizar trabajos, y también para darle una explicación a la persona, que no recuerdo el nombre en este momento, que nos dijo que dejemos de estar enviando la gente o sacándole la gente a los otros cantones, pues eso es importante también explicarles que en muchas ocasiones, y como le repito, nosotros trabajamos científicamente, y en muchas ocasiones hemos tenido que mover personal de un lado a otro, con el objeto de ir moviendo las fichas para ir controlando los fenómenos criminales en un sector o en otro. Hecha la aclaración. Muy bien, don Raúl. Perdone que lo interrumpa. Tengo el último saludo, que no quiero dejarlo por fuera. Un gran saludo para el comisionado Raúl Rivera, un excelente líder de parte de Luis Gatjens, y mi señora madre Teresa Esbravati dice, don Raúl, yo le agradezco mucho, y de hecho que ya habíamos puesto, pero vamos a escuchar esto que tenemos por acá. ¿Qué tal amigos y amigas del programa de Cultura Ciudadana Horizonte? Les saluda el comisionado Raúl Rivera Bonilla, director de la Fuerza Pública de Alajuela, y quiero aprovechar este medio para felicitar al programa Horizonte, en la persona de don Edgar Ouell, en este aniversario que están celebrando, y pues le deseo lo mejor. Pero no solo eso, le deseo que esté muchísimos años más brindando información clara y concisa para todos los oyentes, y además imparcial. Dentro de toda la historia acá en nuestro país de los medios de comunicación, pues en algún momento se habla de imparcialidad, y este es un medio que se ha caracterizado por decir la verdad, y no solo eso, sino también por aclarar las situaciones cuando se ha producido algún tipo de polémica. Vamos a cortarlo ahí porque nos quedan solamente doce segundos para que se despida. Comisionado Raúl Rivera, muy agradecido, y lo felicito, siga adelante. Para que se despida, diez segundos. Saludos a todos, don Edgar, espero volver pronto. Esperamos estar pronto nuevamente con todos ustedes. Un saludo, un abrazo, y felicidades en su aniversario. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a usted, comisionado Raúl Rivera, director regional de la Fuerza Pública en Alajuela. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Mañana el señor ministro va a estar por la zona sur, y don Maynor Anchía también estará con el señor ministro allá en la zona sur. Mañana acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hasta mañana. Hasta mañana.